No, verga, pero veanlo como deletea A la verga, wey No mames, este vato va para Nuke Este vato lleva racha de Nuke y nos las va a sacar si no lo matamos a la de ya Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien Bueno, el día de hoy les traigo una partida contra un hacker Al inicio pues no nos habíamos dado cuenta Tenía dicho un nombre que, vamos, lo supo disfrazar bastante bien Para que diera la pinta de que no era hacker y se puso ahí como 10 ms Entonces al inicio conforme nos estaban matando realmente Creíamos que era sus ms que deleteaba de esa forma tan descarada Tan pro por así decirlo Pero poco a poco se fue descarando Nos fuimos dando cuenta Ya terminando la partida Todos opinamos lo mismo Que este vato traía algo raro y todo Entonces decidimos entrar a sus estadísticas Y bueno, curiosamente todo tenía oculto Todo, todo, todo Y pues una cuenta nivel 40 y tantos Entonces creo que era más, más que obvio Ya después nos confirmaron que sí era hacker Pero bueno, ahí se las dejo Chequenlo ustedes chavos Y nos vemos en un siguiente video O directo y bye He hecho hubo tres cambios, Miguel Daño movilidad, pero le bajaron alcance A ver qué tal está Yo espero Que no se note mucho el alcance ¿A dónde, compadre? Ya te estaba esperando Estaba esperando ¿117 nuevo meta? Pues ya es meta ¡Pues ya es meta! No, momes, qué bueno, qué bueno ahí ¿10 meses? ¿Sí se notan, eh? Mmm Verga, ya se subió de la torre Ya se subió de la torre ¿Cuándo fue el balance de armas? Eh No ha habido balance de armas Siento que para la próxima semana lo van a meter, eh, güey ¿Crees? Porque ya sabes que eso, donde en Twitter Te contestan a los que están reuniendo esa madre, güey Y dijeron que Y el balance iba a entrar en mayo, güey Y entonces como ya está a final de temporada, güey Puede ser que la otra semana puedan entrar, güey ¡Esto es tu asoja! ¡Esto es tu asoja! ¡Lo asoja! ¡Esto es tu asoja! ¡Esto es tu asoja! ¡Tenido asoja! ¡Betro! ¡Vamos! ¡Gracias! No mames Este vato va para Nuke Este vato lleva racha de Nuke Y nos las va a sacar si no lo matamos a la de ya Ya la sacó A lo mejor ya no la sacó A lo mejor ya no la sacó Por eso se tiró hasta atrás Y ya lleva Ya lleva 20 kills Casi estoy seguro que no la sacó O ya lo habían matado antes Y se la corté ahí Casi, casi No mames Tiene un ping Pero si mamadísimo este vato Nos está haciendo de agua A todos No la sacó No mames wey Pero si deletea Si se notan los 10 ms wey No se hackee No se hackee No se hackee ¿Crees? Si Casi siempre te ando esperando ya wey Cácerme Strykard Quien sabe Pero de que Maten berguiza Maten berguiza ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con eso? Enemy contact Target down UAV online ¿Quién que lo espera? Ya lo mató Ya lo mató Friendly XS-1 Goliath incoming Friendly Shock RC is ready All positions locked down Hold your positions Losing A Friendly Shock RC is coming Friendly XS-1 Goliath is landing We tied to believe No mames wey Apúntele No mames wey No mames wey Friendly Shock RC is coming A la verga wey No mames wey Manly Shock RC is coming We lost A ¿Vieron como dele teo? 맙 viendo Titan UAV Espíate No todos son gro naught Wey Pero no mames wey ¿Cómo ver got Ko North De salw free Cargo Hector ader Balla Ya me estaba esperando Ya me había Me estaba haciendo el prefire Y no fue tan obvio No fue tan obvio mi movimiento Y ya me estaba haciendo el prefire 41 kills lleva No falla Ya me estaba haciendo el prefire Si no hubo AB Ya me había volteado a ver Ese compa debe traer un 30% de precisión O sea la killcam que dejé ahí Que se notara Guay no mames se super notó como mataba Pero sin vergüece y no fallaba No mames se 10 meses Y se ve que le sirven al puto Mataba muy raro wey Un poquito y nos nuquea esa puta De hecho a senpai le quité la nuque wey Ya me había dado cuenta yo también Que nos iba a nuquear Ya me había dado cuenta yo también Que nos iba a nuquear el cabrón O sea fue el único que hizo todo wey Un vato 1.27 Y ese cabrón Curiosamente 41.10 Le pasó sus kills wey ¿De qué hablas estadísticas? Tiene todo oculto wey Qué raro que tenga todo oculto Ah nivel 45 la cuenta wey Es hacker Nivel 45 Nivel 45 Yo si lo vi Deleteaba super cabrón Y no mames Es el único que salió bien De su equipo Sí Es hacker No mames Es hacker Nivel 45 Sí parece hacker Tiene todo oculto Qué raro Delete en verguiza Qué raro Hacía prefire Muy cabrón Qué raro Nivel 45 Qué raro Yo creo que todo apunta Que es hacker Es super obvio Confirmo bro Tiene silla gamer Confirmo